Hola a todos, bienvenidos una vez más a Automás TV Digital. En esta oportunidad estamos probando un carro inglés que se ha renovado, al nuevo Jaguar XE. ¿Y en qué se ha renovado? Se ha renovado en varias cosas, desde primeros toques técnicos como para el motor, algunos ajustes de la suspensión y dirección, en el interior y también en el diseño. Así que acompáñenme a conocerlo. Bueno, como les comentaba, este nuevo Jaguar XE, que es el modelo de entrada a la gama sedán de Jaguar, tiene varias modificaciones, empezando por el diseño. Tenemos un diseño que ya nos recuerda bastante más a un felino a comparación de la versión anterior, unos faros más achinados, son completamente LED e iluminan muy bien de noche. Lo mismo pasa en la parte posterior, todos los faros son también tipo LED, y, bueno, mantienen de la misma forma que el diseño pasado. En general, solamente es un refresco para la parte exterior. En la parte interior sí cambian muchas cosas. Si bien se mantienen las formas, hay un nuevo timón, hay un nuevo tablero, ahora todo es prácticamente más que nada digital, y ligeros botones para comandos como, por ejemplo, el control de tracción o crucero. Entonces, ya como que se ha modernizado un poco más el XE. Lo que sí se destaca es que en el interior ha mejorado un poco más la calidad de materiales. Ahora es mucho más refinado, inclusive hasta el aroma del cuero es bastante agradable, y también las formas de la cabina han cambiado un poco. Todo se nota más ergonómico, todo se nota más compacto, más seguro de alguna forma, y te sientes prácticamente como si estuvieses en un avión. El manejo sigue siendo una de las cualidades a resaltar en Jaguar. En cualquier Jaguar en general, y este de acá, que es tracción posterior, no tiene excepción. Entonces, tenemos un motor de 2 litros turbo, con un poco más de caballos, son 5 caballos más de fuerza que tiene, y un torque alto. Son casi 380 Nm de torque que tiene, acoplado a una caja automática de 8 velocidades. Es una caja automática convencional, pero cómoda para el uso diario. En resumen, este Jaguar XC es un berlín, es un sedán de acceso, pero que tiene un montón de cosas de lujo, un montón de accesorios, y que nos va a permitir un día a día bastante cómodo. Por ahí que vemos un manejo un poco picante, la tracción posterior, junto a la puesta a punto de la dirección y el modo de manejo dinámico, nos va a ayudar a tener una respuesta bastante picante. Por supuesto, el equipamiento es bastante completo, toda la gestión es eléctrica, tenemos luces LED, tenemos bolsas de aire por todos lados. Es un auto bastante seguro y también bastante equipado. Pero hay versiones que ya dependerá de cada cliente, a gusto de cada cliente y, por supuesto, del presupuesto de cada uno, el poder equiparlo con más o menos costo. Este tipo de cosas ya puede optar por el tema del color de cuero, tipo de cuero, si queremos un techo solar o queremos algunas otras cosas como madera, aluminio, agregar más o menos de estas cosas. Entonces, esos detalles ya tienen costo aparte. Y, por supuesto, también existen otro tipo de motores más potentes, pero, sinceramente, para Ciudad, este de acá, el 2 litros turbo es más que suficiente. Logra buenas prestaciones, porque de 0 a 100, por ejemplo, más o menos lo hacen 6,5 segundos. Es un tiempo bastante respetable para un vehículo de estas dimensiones. Este XC, tal cual lo ven acá, con el motor 2 litros, 250 caballos, y el equipamiento que tiene cuesta unos 66.000 dólares. Es un precio que se paga por el tema de comodidad, por el tema de marca, por el tema de tecnología que ofrece el vehículo.